Hola que tal chicos como estáis? Bienvenidos una vez más aquí a un vídeo más del canal Solo Clima Lo he dicho bien Solo Clima, no más Solo Grima Aunque realmente podríamos decir Solo Grima porque estamos haciendo unos vídeos que son de acojonarse En fin, hoy vamos a hablar, hoy vamos a hablar de las cosas interesantes Vamos a ver, ya hemos visto lo que está pasando en Francia Ya hemos visto lo que está pasando en Francia y ahora lo que vamos a ver es como se va contagiando Se va contagiando a otros países y además ahora se suman los holandeses con el remate del tomate Entonces la versión oficial a mí me deja mucho que desear y te voy a explicar por qué no termino de creérmela Así que te lo voy a contar aquí en este vídeo Pero antes de empezar permíteme que te recomiende que pases por la página soloclimastore.com Donde encontrarás un fantástico surtido de aditivos con los que pasar las ITV No solamente pasar las ITV sino opacidad en gases Y que tu coche no sea sacrificado en el altar del medioambientalismo Sino que además vas a conseguir sacar más energía en tu depósito de tu coche Le vas a hacer así, la vas a exprimir y vas a conseguir hacer más kilómetros El combustible te va a durar más y por lo tanto vas a ahorrar Soloclimastore.com Tu tienda de aditivos en internet y cada día el de más gente La gente confía en los productos y la gente solo hace mandarme mails y fotos dándome las gracias Porque pasas la ITV, porque el coche tiene más fuerza y porque el coche funciona mejor Alargamos la vida a nuestros motores Tenemos que aguantar nuestros motores con la que nos está cayendo y con la que nos va a caer Así que vamos a empezar el vídeo de hoy Porque este vídeo es realmente de acojones En fin chicos, como os iba diciendo Vamos a empezar haciendo un vídeo hoy Vamos a empezar con el vídeo Y el vídeo, bueno, ya vimos el otro día la que se está liando en Francia ¿Y cuál es la excusa? La excusa es que La refinería, los trabajadores de la refinería se han puesto en huelga Vaya casualidad, vaya casualidad que se ponen los trabajadores de la refinería en huelga Coincidiendo con que la OPEC Plus ha decidido recortar 2 millones de barriles de producción diarios Y además a eso hay que sumarle la parte que no se le compra a los rusos Que empieza ahora, el follón empieza en noviembre Entonces claro, ahora surge una noticia que también ha pasado muy desapercibida Y que yo te la voy a poner aquí Bueno, antes de ponerte esta noticia Quiero enseñarte, antes de ponerte una noticia Quiero enseñarte como lo que está pasando en Túnez En Túnez, aquí te traigo la noticia Dice Túnez de una escasez a otra Túnez sin gasolina Indiscutiblemente el año 2022 es el año de todas las carencias El combustible también fue invitado a la fiesta Por razones que nadie ignora A no ser Túnez, un país productor de petróleo Soporta la peor de las crisis Gasolineras llenas a reventar Otras vacías Largas colas que provocan atascos Y provocan reyertas y descortesía Una escasez que cae mal Y pone de los nervios a los automovilistas Las explicaciones de las decisiones no son capaces de tranquilizar Y bajar la tensión Sobre todo cuando cierta disonancia Llega a desacreditar su discurso Efectivamente cierta disonancia Porque lo que estamos contando Es que estamos dándole excusas Para que no haya auténticamente Para que no se desate el Mad Max Para que no se desate el Mad Max Claro Y ahora Para sumar guindas al pastel Bueno pues si el tema de Ucrania Parece que no se está arreglando Recorta la OPEP Ya Estados Unidos ha dicho Que esta acción de Arabia Saudí Es tomada como una acción hostil Que habrá represalias Vamos a ver lo que hace Arabia Saudí ha sido un histórico Aliado de los norteamericanos Pero ya sabemos que el imperio de Anglosión No perdona una Esta gente pues Le da igual Incumplen los pactos No recuerdan nada Y son Van a rajatabla Como dice el embajador Zorrilla Las relaciones entre países Están enmarcadas Como relaciones de poder Entonces Estados Unidos Ejerce su fuerza hegemónica Con mucha intensidad Y bueno Y a todo esto que te he contado Vamos a ver una noticia La noticia que te decía Que ha pasado desapercibida Porque esta noticia Si que es gordísima Esta si que es gordísima Pero ha pasado desapercibida Porque por supuesto Igual que cuando las hipotecas Nadie hablaba de las hipotecas Las noticias Ahora Nadie habla de la energía Las noticias Pero nosotros si Nosotros si Entonces vamos a ver las noticias Shell Pernis La refinería de petróleo Más grande de Europa Se estrella Esto está hecho Con una traducción Googleana O no sé si la he encontrado En español Pero bueno Da igual No hay mucho No hay mucho Donde buscar Dice La refinería Shell Pernis En Holanda Ha experimentado Un apagón Según Blomberg Su parada Según los analistas Puede aumentar La ecasez de productos Petrolíferos En el mercado Que surgió A raíz de las huelgas Pone Unión Europea Pero claro Efectivamente Francia El 12 de octubre Según el servicio De seguridad regional Rigmund Beirich El compresor Del craqueador Catalítico Número 2 Dejó de funcionar Debido a un corte De energía Esta unidad Se utiliza Para la producción De productos Derivados Del petróleo En particular La gasolina Debido al incidente La planta De Pernis Comenzó a quemar Una gran cantidad De gas Los funcionarios De la ciudad Han recibido Aproximadamente Dos citas quejas De los ciudadanos Dijo la autoridad Medioambiental Claro Porque se supone Que no tienen Mucha lógica Por si ha quemado gas El gas apenas Es que no se ve No se ve el gas Blomberg Dice Que la planta Produce Una parte importante Del combustible Diesel Que consume la región Ahí es donde está El key de la cuestión En diciembre Entra en vigor En la Unión Europea La prohibición De comprar petróleo Y productos derivados De petróleo A Rusia Por lo que Las interrupciones De suministro De una refinería Clave Solo agravarán La situación La situación Bueno Parece que nos están Haciendo bocas Están haciendo ahí Boquita Poquito a poco Van sumando Actores Al escenario Se le ha informado A los gobiernos europeos Sobre el incidente Pero sin dar detalle De cómo afectó A la capacidad De producción Y cómo afecta El suministro De combustible Al mercado regional El incidente Fue precedido De la huelga En Francia Bla 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 Y esto es muy interesante Porque claro La principal Productora de diésel La principal refinería Productora de diésel En 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 Europa Dice que Tiene un colapso Tiene un incidente Que se prolonga En el tiempo A causa De un apago Una caída de planta Un blackout Y entonces yo que vivo aquí Al lado de una refinería No vivo justamente al lado La refinería puede estar A 20 kilómetros De mi casa Pero la refinería Es un centro Donde trabajan muchos amigos Donde trabaja mucha gente Es un centro de aquí Del campo de Gibraltar Claro La refinería Al lado de qué se pone La refinería La refinería No es la madre La auténtica madre Tanto de la refinería Como de todo el complejo Industrial Que está ahí En esa zona Es la central térmica La central térmica Donde haya una refinería Tiene que haber Una central térmica Y entonces yo lo que hago Es que me voy A Google Maps Me voy a Google Maps A buscar la refinería Y vamos a ver Lo que vemos aquí Bien Aquí tenemos la refinería Aquí tenemos la refinería Que la refinería Hostia Pues es un pedazo de refinería Es todo esto ¿No? Todo esto Mirad ahí los depósitos Todo esto es la refinería ¿No? Todo esto Es gigantesca La refinería ¿No? Y por supuesto Tiene una terminal Para que entre el producto Bruto Y para que salgan Los productos refinados En fin Hay de todo La refinería está cojonuda ¿No? Pero claro Yo digo La refinería Está aquí en esta zona ¿No? En esta zona Que esto es Holanda Pero Vamos a ver Tiene que haber cerca La madre La madre Tiene que estar cerca Y entonces claro Yo me pongo a buscar Por aquí Y entonces Aquí es donde yo encuentro Ahí está Ahí está Ahí lo vemos Ahí lo vemos ¿Vale? Entonces ¿Qué tenemos ahí? Pues mira Como veis ahí Ahí vemos una chimenea ¿Veis la chimenea? Ahí hay una chimenea Y como veis aquí Aquí tenemos dos chimeneas Y claro ¿Y eso qué es lo que es? Eso es lo que es Es un ciclo combinado Tiene toda la pinta Vamos a intentar verlo Eh... Mejor ¿No? Aquí lo vemos ¿Lo veis? ¿Veis los ciclos combinados? Son dos ciclos combinados Son dos ciclos combinados Entonces claro Yo me pongo ahí a buscar ¿Lo veis? Estos son los ciclos combinados Yo digo ¿Cómo es posible Que haya un apagón Teniendo Esos dos ciclos combinados? Que lo normal sería Que estos dos fueran 800 Y este único de aquí Sean otros 400 Yo me cojo Y me voy A buscar aquí Veo que esta se llama Mastrom Energy Ring Strong Ring Mount Operation No sé cómo se dirá en holandés Y entonces la tengo aquí Centrales Rectricas de Ring Mount Y aquí viene Una unidad Ciclo combinado 790 megavatios Puesta en marcha en 2004 Bien Pues ahí se ve Ahí se ve Ahí está marcada Y luego la que está al lado Que es la central eléctrica De Mastrom ¿Vale? Y esta es Otro ciclo De gas 426 megavatios Y con una Y la puesta en marcha Fue en 2010 Porque señores Tienen ustedes que entender Que esto es así El funcionamiento De una refinería Es fundamental Para la articulación De cualquier Eh Sociedad moderna Una refinería Es fundamental Por mucho que te dé asco A tocar el petróleo El combustible Da Eso es pijo flauta Da igual El combustible Es necesario Y por eso Se ponen Al lado De la madre Porque no le puede Faltar electricidad ¿Cómo va a haber Un apagón En una central térmica? La única forma De que haya un apagón Es que La han bombardeado Pero eso No ha podido pasar Eso Entonces ¿Qué es lo que hay aquí? Aquí lo que hay realmente Es Que se está cumpliendo La agenda Señores No hay nada más claro Y evidente Que ver Que se está claramente Cumpliendo la agenda ¿Por qué? Porque si yo estuve viendo Ayer Anoche Estuve viendo Una charla Que tuvo Turiel En una En un canal argentino Y hablaba De que A 2025 La reducción De petróleo Podría ser Cerca del 30% Pues no nos queda otra Que ir sacando Consumidores Y señores Aceptémoslo ya Europa Nos ha tocado En el lado De los americanos Somos su putita Y se la follan Cuando quieren Es que es así Nos están fastidiando Nos están fastidiando Porque alguien Tiene que sobrevivir Y puestos a elegir En la zona De influencia Ellos van a ser Los influentes Ellos van a ser Los que van a tener Capacidad de crecimiento Y teniendo que sacrificar Una parte Nos sacrifican A nosotros Así de sencillo Porque esto Tiene toda la pinta De que esto es Más agenda Esto es más agenda Esto es más agenda Tenemos que ir Haciendo boca A la reducción Del suministro De un 30% A nivel mundial Lo cual quiere decir Que hay que sacar A un 30% De consumidores Mundiales Esto Pues oye La noticia De De Túnez Pues es Más Más Gente que sacar Fuera El otro día Fue Bangladesh 140 millones De personas Fuera Hemos visto En Sri Lanka Hemos visto Que estamos sacando Gente hasta En Europa Tenemos que ir Haciendo boca Tenemos que ir Haciendo boca Esto es lo que nos viene Y esto es lo que Nos toca vivir Nos ha tocado esto Hemos vivido Un tiempo De máximo esplandor Pero esto es lo que Nos toca Por eso yo digo Muchas veces Que lamentablemente Se están destruyendo La Se están destruyendo Las economías Se está destruyendo La educación Se está destruyendo Absolutamente todo Porque sencillamente No podemos seguir Viviendo Con el tren de vida Que vivíamos antes Así que bueno Este vídeo La verdad Que no te ayuda No puedo decir Que este vídeo Te ayude A superar Lo que nos viene Pero Si Que es cierto Que sabiéndolo Pues Oye Pues se acepta Y uno se puede Pretrechar mejor Para Para las cosas Que puedan venir Este invierno Yo por ejemplo Bueno Leña Madera Para no pasar frío Tener combustible Cuanto antes Lo hagas mejor Porque mira Lo que está pasando Y hoy No he visto las noticias Pero hoy Es viernes Toca Viernes negro Pues posiblemente Haya otra subida De tipos En Estados Unidos Así que Así que Amárrense Los machos Y Disfruten Del fin de semana Porque las cosas Están Cada vez peor Cada vez Peor En fin Chicos Si hay algo De lo que te he contado Con lo que no estás De acuerdo Te invito A que lo dejes En la caja de comentarios Y lo discutamos Amigablemente Porque ya sabes Que en este canal Bienvenida sea la discrepancia Hasta el próximo vídeo Y honestamente Tengo muchísimas ganas De empezar ya A contar Buenas noticias Pero el panorama Está realmente chungo Apretarse a los machos Establecer una estrategia Conservadora Y Intentemos Estar Bien Nos vemos chicos En el próximo vídeo Hasta luego